La organización que visitamos hoy se llama El Rincón de los Abuelos. Pero que no se entienda mal, en lugar de llevar al rincón a los abuelos y abuelas, este espacio les permite encontrarse cada día en un salón del barrio Guido para vivir más acompañados. En Posibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. El Rincón de los Abuelos Estoy haciendo resiliencia del adulto mayor, ya terminé el otro cuatrimestre, hice computación, ahora estoy haciendo computación, el martes, el lunes estoy en computación, el martes estoy en memoria y el miércoles estoy en, no me acuerdo el otro programa, y el viernes a la tarde voy a computación donde me enseñan todo para manejar los cajeros, manejar todo con la computación. Ay, Esther, cuando pensás eso, cuando estabas en tu casa, estabas, como decimos, con la depre, y ves ahora todas las cosas que aprendiste. Ahora no me quedo más, yo le decía a Norita, ay, Norita, oh, está nublado, me voy a dormir. Duermo todo el día, el día ni gris, para mí era dormir, todo el día. Ahora no, de que tengo las actividades que yo tengo, no, no puedo estar en la cama, tengo que irme, ¿viste? Así que yo el jueves, el jueves y viernes vengo un ratito acá, porque el jueves no voy, no tengo actividades. Y el viernes vengo a la mañana y a la tarde ya me voy a, como se llama. Y así a mí de la depresión se me fue yendo así. Cuando me dejó mi marido, quedé con 55 años, lloraba, lloraba todo el tiempo. Bueno, me vine a la escuela, hice la escuela más en lo que disfrutaba con los chicos, qué sé yo, tomaba un mate. Más era hijo de... Pero vino a la primaria. Ya la tenía, pero bueno, volví a seguir haciendo, ¿viste? Hice hasta el primer año, pero se me salió la locura de llorar por un hombre, ¿viste? Y bueno, y después empecé a... Ya cuando me cortaron el trabajo, ya me apalmé otra vez por la depresión. Primero fue la depresión con mi marido, que se fue con otra. Y 24 años de matrimonio era muy mucho, vivía para él yo. Bueno, se fue y después me dejan sin trabajo a los 62 años. Y ya me agarré como que no sirvo, ¿me entiendes? Y uno sirve, porque yo ahora aprendí que una persona, no porque se jubila, no sirve. Esa persona sirve para hacer cosas, ¿viste? Para hacer lo que sea. Y además aprendes mucho. Y aprendes mucho, porque te gusta, ¿viste? Te gusta... Lo que hace la otra persona te gusta vos. Esa es mi locura, que yo veo otra persona mayor, veo una compañera que va corvochita, corvochita, así, va a la universidad. Nos falta un día. Y yo le veo, digo, yo qué gana de vivir que tiene ella. Entonces, yo que soy joven, también puedo hacer lo mismo. La misma persona donde vamos, nosotros nos activa, nos hace que hagamos cosas, que seamos así, que seamos así. Así que, gracias a Dios, hoy estoy recontenta. Con el rincón, con la universidad y con los compañeros que conozco acá. Porque yo acá no tengo familia, no tengo a nadie. Mis dos hijas viven en Patagones, así que yo no tengo familia acá. Pero acá la tomo como familia yo a las chicas. A Norita es como si fuera una familia entera que yo tengo la familia de ellos. Los aprecio como si fueran algo mío. Todas las chicas. Y en la universidad también me hice un grupo, ¿viste? De gente que es como que son familia mía. Y es importante entonces hacer grupo, porque además, ustedes hacen grupo acá, pero además se juntan con otros grupos, porque veo en la foto que aparecen muchas actividades, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es hermoso. Es hermoso estar con gente distinta, que te enseñen a vivir. Así que, gracias a Dios. Yo le dije a mi familia, yo tengo familia en Córdoba, Buenos Aires y Salta. En Salta tengo dos hermanas. Y ahora, si Dios quiere, pienso, ojalá que puedan venir a pasar conmigo. Primer año que van a pasar conmigo. Así que, bueno, estoy esperando a esa familia. No me hago ilusiones, ¿viste? No me hago ilusiones porque por eso se me sube la presión. Tengo, soy un pertenso, tengo diabetes, entonces, por ahí con la misma emoción que yo tengo, se me sube todo. Entonces, me tengo que tranquilizar solita. Los espero y no los espero. Y así estoy. Y después tengo mis tías que también me llamaron ahora para el Día de la Madre. Se me juntó una emoción total, ¿viste? Porque me llamaron de todos lados. Y ahora con la misma computadora que estoy aprendiendo, me quiero comprar una compu. O si no nos dan en el PAMU, por entre medio del PAMI, una compu, me la tendré que comprar. Porque las profes pidieron computadoras, ¿viste? Para que nos den las computadoras como le dieron a los chicos. Entonces, si tengo eso y si no, tendré que comprarme. Porque me encanta ya conversar con mi familia. Es como que ya estoy más unida a mi familia también. Así que no le tiene miedo a aprender nada nuevo, veo. No. La manualidad, computación, lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Yo a Norita le decía, ¡ay, qué voy a saber hacer estos muñequitos! Y por ahí lo hacía feo, por ahí lo hacía lindo. No, lo volvía a desarmar, lo vi. Y bueno, hasta el final, bueno, los quiero tanto, los muñequitos. Y es mi locura. Y ahora me emprendí con todo lo que estoy aprendiendo. Así que ya, si Dios quiere, el 4 de diciembre termino la clase de computación. Y ahora nos dirán, mañana, ¿qué es? Mañana, martes. Mañana tengo memoria. Me costó mucho memoria, ¿viste? Porque es un taller sobre memoria. Es un taller, sí. Para ejercitar la memoria. Claro. Entonces, me olvidé de multiplicar, dividir todo eso. Entonces, ahora estoy volviendo a arrancar, ¿viste? Porque todo eso te enseñan y mucha lectura. Entonces, esa es memoria. Y después, el miércoles tengo, que es una parte de la resiliencia, ¿viste? Pero es otra, con la misma profesora que nos enseñó resiliencia. Y estoy metida ahí, ¿viste? Y con todos los compañeros. Así que, me encanta. ¿Usted se imaginaba estar tan activa? No, nunca. No, no, no. De que me quedé sin trabajo, me pensé que ya no servía más. ¿Viste? Que ya era como que me habían cortado las manos. Bueno, porque yo trabajé de los 13 años, hasta los 62 años, trabajé muchísimo yo. Y en mi vida. Entonces, el verme que ahora puedo hacer las cosas, para mí es un sol. Como que se abrió el sol. Me dice mi hija, mamá, ¿cuándo te voy a ver? ¿Cuándo tenés tiempo? Bueno, esperate, ya te voy a decir, porque casi no me puedo ver, porque nunca estoy. Claro. Nunca estoy. A la tarde, sí. A la tarde, hay tardes que estoy, hay tardes que no. Sí. Ay, Esther, y las compañeras acá, porque nos contaban que van aprendiendo unas de otras, ¿no? Sí, más. Una aprende algo y le enseña a la otra. Claro. Es decir, que no solo se aprende de los docentes. Ahora estoy aprendiendo al crochet. ¿Viste? Me costó mucho el crochet. Estoy aprendiendo. Ya me hice una bolsita, ya me hice como un tipo carterita. No la uso, pero ahí la tengo guardada, de recuerdo. Eso aprendí acá. Bueno, ahorita me enseñás de tejer, tejer, y bueno, uno va aprendiendo. Y bueno, de poco a poco tengo que aprender. Ya sé, ya sé el crochet ya. Algo sé. Algo me voy a hacer. ¿Viste? Así que está siempre con algo nuevo. Sí, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios estoy bien. Ahora estoy contenta. No me acuerdo casi de nada de lo pasado. Lo pasado es pasado y soy feliz como soy. Ahora donde me invitan voy, ¿eh? Ahora me invitaron para ir, para el... Nunca entré al casino. Nunca entré en mi vida. No sabía lo que era el casino. Y claro, me encontré en media pavá porque perdí dos cartones que no hice. Dos cartones. Y ya cuando llego tarde no me gusta. Me gusta ser puntual. Bueno, un bingo en el casino. Claro, un bingo. Y bueno, me saqué una cena. Siempre me a la cena. Así que esta noche tengo la cena. Me voy a ir a la cena. Muy bien. Bueno, Esther, gracias por recibirnos. Ahora vamos a estar mostrando todas las cosas que hacen, que son un montón. Gracias que vinieron. Y mucho color. Sí. Mucha alegría. Sí, sí, sí. El Rincón de los Abuelos fue creado para contener a los adultos mayores del barrio Guido. Era un espacio muy concurrido donde se les daba el desayuno y el almuerzo. Funcionaba en el salón que se encuentra al lado de la biblioteca del barrio. Por causa de muchos robos y destrozos, estuvo a punto de cerrarse. Y a las mujeres que coordinaban las actividades no se les renovaron los contratos. Después, Norma Millaqueo comenzó a coordinar este espacio. En esos años en los que parecía imposible darle continuidad. Ese fue el inicio de una nueva etapa donde se reactivaron las actividades y ocuparon un lugar abandonado junto a la salita de salud que fueron reconstruyendo poco a poco. En ese lugar funciona hoy el Rincón de los Abuelos del barrio Guido. El Rincón de los Abuelos Nora, ¿cuánto hace que estás en el Rincón coordinando? Y yo, bueno, gracias porque nos tienen siempre presente. Bueno, y hace 17 años más o menos que estoy en, que funciona el Rincón de los Abuelos. Antiguamente funcionábamos en el salón anexo a la biblioteca, pero por razones que nos robaban, nos rompían los trabajos, nos mudamos a este que estamos acá ahora. Y bueno, hace 17 años que estoy acá. Y me gusta trabajar con los abuelos. En realidad yo hace más de 20 años que trabajo con abuelos, porque vengo de otro centro. Me gusta mucho porque me siento parte de ellos, los considero mi familia. Entonces es muy lindo trabajar acá. Me encanta, me encanta. Valentina, ¿cómo llegó usted acá al Rincón de los Abuelos? Porque a mí me invitaron, porque yo no soy del barrio acá. Yo vivo en el barrio IPPB. Yo vengo de allá. Dos colectivos me tomo para venir. Me tomo el B y después me tomo el F. Pero ya, ya me encuentro bien acá. Porque vengo y me voy a la una y media, dos menos cuarto, a mi casa. ¿Y qué aprende acá? Tejemos, hacemos muñecos, de todo manualidad. Le enseñan de todo. Pero yo ando bien. Y Etelvina, usted, ¿qué cosas hace acá en el Rincón? Bueno, yo hago manualidad también. Hago tapiz con bolsa, que lo traje para que lo vean. Y después hago trenzas y después hago otras trenzas más que también me ha salido de pocina más. Porque la verdad que uno después de grande tiene que aprender más cosas. Así que bueno, acá hace bastante tiempo que estoy. ¿Tan cuantos años más o menos ahorita? Y soy una de las más viejas. Sí, sí, la verdad que cuando estaba más adelante, ya yo estaba acá. Diecisiete años más o menos ahorita. Sí, fácil, fácil. Y María Elisa, cuéntenos su historia, a ver cómo llega acá al Rincón. La verdad que yo conocí a Norita en La Boca, a una fiesta de los abuelos. Y ahí le pregunté si podía venir. Me dijo que sí. Y empecé a venir y me gusta, la verdad. ¿Es del barrio? No, yo soy del barrio Paterno. Y me gusta venir, la verdad que hoy no pensaba venir, pero justo me llegó gente. Se me fue y me vine. No me gusta faltar, a mí me gusta cumplir. La verdad que yo hago media, hago cositas así, pero no. Entonces me gusta estar acá. Es una familia que tengo más. Porque yo la verdad que vivo sola. Mi hija va de tarde y después yo estoy sola todo el día. Y me encuentro bien acá, cómoda. Yo no tengo problema con nadie, me llevo bien con todo. Pienso yo que me llevo bien, no sé. Y me gusta estar acá. La verdad que me gusta. Nora para mí es una familia mala, familia de ella para mí. No sé, yo la tomo así, no sé, para que me equivoco. Pero no sé, yo los aprecio mucho a todos, a todos. ¿Y Solita o cuántas son ustedes? Yo sé como cuatro años, cinco años es que vengo. Me invitó una amiga, que falleció mi amiga ahora, que venía al rincón. También tejo, hago pintura sobre tela, hago de todo, muñecas. Y me siento bien también, muy bien. Aparte que estoy sola, soy viuda. Y me siento bien porque estoy con ellos, con mis compañeras. También es una familia para mí, aparte que Norita me apoya mucho. Todas las chicas. Y me siento bien, muy bien estoy. Y Solita, usted también ha recorrido y lo vemos en la foto y se encuentra con otro grupo, ¿no? ¿A dónde han estado? Estuvimos en el Cóndor, en el Abuelo Pepe y en otro lado, acá en, ¿cómo se llama esto? En Virulazo. En Bariloche. En Bariloche también estuvimos. ¿Cuál es la Bariloche? En Bariloche también, nos disfrazamos. Así que los pasamos muy lindos en Bariloche. Recorrimos por todos lados. Y están afuera, en Bolsón también. También, en Logopolo, por todos lados. Y están en las afueras, Norita, pero también en la comunidad, ¿no? Contanos esas actividades que ustedes hacen que tienen que ver con el encuentro con los chicos, con los niños, con gente, con otros grupos de acá del barrio también y de la zona, ¿no? De Viedma. Sí, gracias a Dios, el rinconcito es muy conocido con la comunidad porque tenemos contacto con los nenes del jardín, con los niños de la escuela, con la escuela para adultos, con el periférico. Hacemos trabajo en conjunto. Para el Día del Niño hacemos trabajito y hacemos regalito para los niños de los jardines, de todo el barrio. Hemos tejido bufandas, gorros, hemos hecho almohadones. Se hacen muchas cositas que por ahí la gente no sabe lo que hacemos. Hacemos sketch, hacemos teatro, llevamos nuestro número al jardín, a la escuela, con la salita también hacemos sketch. Y bueno, compartimos almuerzo, desayuno, merienda. Y los niños, re lindo, porque ya les conocen los nombres a las abuelas. Y dicen, vos sabés que iba la abuela tal. Y ya, viste, ellos las conocen a las abuelas, porque algunos no tienen abuelas y identifican a su abuela con las abuelas del rincón. Así que bueno, eso hacemos. Vamos a la escuela para adultos número 2 para bailar folclore. De todo un poquito hacemos, sí, sí. Y como hay muchas cosas buenas, también pasan cosas malas, ¿no? En las organizaciones de la comunidad. O sea, alguna de ellas tienen que ver con... Ahora vamos a esperar y después seguimos. Cachito. Por el tema del ruido. Yo retomo después con la pregunta. Vámonos acá, Cachito. Como pasan cosas buenas, que son todas estas cosas que ustedes dicen, también a veces uno cuando trabaja en la comunidad se encuentran con cosas malas que no entienden, ¿no? Por ejemplo, los robos que ustedes han sufrido acá, que les han llevado un montón de cosas. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Mal, mal. Muy triste. A mí se me subió la presión. Entramos acá con Norita, vino Norita, y vimos todo tirado. Ay, no, era un desastre. Se hicieron muy feo ahora. ¿Se habían llevado cosas...? Sí, se llevaron, recortaron los cogotes, los muñecos, de todo, lo hicieron, tiraron todo al piso. Había todo, llevaron la máquina de coser, nos llevaron todo lo que tenían, todas las cosas que tenían. Y hay que sobreponer, o sea, ¿cómo uno sigue con esto después de eso, no? Sí. ¿Cómo lo tomaron ustedes para poder seguir con alegría haciendo lo que hacen? Porque en una máquina de coser, ¿cuánto vale? Y nosotros hemos hecho rifa para poder pagar esa máquina. No tenía un mes de uso cuando se lo robaron. Le robaron el televisor, un equipo de música, todo. Y eso, hasta ahora, no se consiguió más. Pero la solidaridad sigue como llegando. Y nos contaban recién que tienen una heladera, que tienen cosas que han donado otra gente. Así que está bueno también que la gente sepa para poder acercárselo. Sí, fue muy triste porque yo dije, cuando entré, bueno, no vengo más. No vengo más, dije yo, porque, perdón, que emocioné. Era terrible lo que viví. Todo roto, nos llevaron todo. Y yo dije, no vengo más al rincón. Pero después, digo, no tienen la culpa las abuelas. Y dije, no, voy a seguir. Y, bueno, me levanté el otro día y vinimos a ordenar. Bueno, nos hicieron limpiar, el municipio limpió. Y, bueno, después dijimos, vamos a seguir. Lo que yo escucho acá es que es importante encontrarse con otros. Vemos que hay mucha gente que está sola. Y lo importante es encontrar acá un espacio para estar con otros. Y eso le da otro sentido a la vida, por lo que he escuchado y lo que ustedes dicen. Y eso me parece que es lo que todas están rescatando. Sí, sí, es un lugar muy lindo porque, así como pasamos tristeza, tenemos alegría, compartimos cumpleaños, hacemos asaditos, nos vamos de fiesta, nos vamos a almorzar los chinos. Bueno, hacemos de todo un poquito. Así que la gente está invitada a todo, a vuelo de cualquier barrio, no importa el barrio, no importa de dónde venga. Las puertas están abiertas para que se sumen y seamos más. ¿Cuántos están viniendo? 12, 14. Pero hay abuelos que vienen esporádicamente, una vez a la semana, otro vienen dos veces. Así que hay más, hay más. 24 abuelos en total. Bueno, así que siguen, a pesar de todo, como siempre, sumando a otra gente. ¿Les ha pasado de ir a buscar gente a la casa? ¿Que sabían de algunas personas que estaban solas? ¿Cómo acercan a la gente? Antes lo hacíamos, pero antes podíamos hacerlo, pero ahora como no tenemos un seguro que nos permita ir a buscar a ese abuelo, los abuelos que vienen acá están asegurados, pero no podemos ir a buscar a otros abuelos que no tienen seguro, porque le pasa algo en la calle y el municipio no se hace responsable. Entonces eso lo hemos dejado, aparte porque estoy trabajando sola acá. Antes tenía una compañera que se enfermó, bueno, hace dos años que no viene, y estoy sola y es mucho para mí, es mucho. Termino muy cansada, decir que me gusta, si no también pasaría parte enferma y estaría enferma. Pero vengo todos los días del mes, de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde estoy. Así que bueno, porque me gusta mi trabajo. Bueno, muchas gracias y estaremos, ya hemos recorrido muchos lugares del barrio Guido. Este es otro de los lugares para venir a conocer y las vamos a encontrar también en las ferias, ¿no? Porque hacen cosas muy lindas y también la gente si quiere venir a comprar, puede venir a comprar acá. Hacemos feria los viernes, a la mañana, afuera, y participamos en todas las ferias. Ahora vamos a ir a la Expo y Debbie, así que allá también vamos a estar con esos trabajos. Muchas gracias. No, gracias a vos y a ustedes por venir. El Rincón de los Abuelos funciona hace 10 años. Depende de la Municipalidad de Viedma y también de la autogestión de quienes coordinan y participan. Desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde está abierto este espacio para las distintas actividades. Estas mujeres se han repuesto a grandes desilusiones, como los robos de sus herramientas de trabajo y la muerte de algunos compañeros muy queridos. Las historias que nos regalan cada una de ellas en el Rincón de los Abuelos nos emocionan. Y nos vamos pensando en la importancia de estos rincones que están abiertos al compañerismo y que apuestan a la vida. El Rincón de los Abuelos